¿Qué pasa con las pruebas PCR? Ahora más que nunca es preciso masificar la aplicación de las pruebas PCR para el diagnóstico del COVID-19. Los contagios van en línea ascendente, aunque no aparecen visibilizados en los reportes diarios. Las autoridades de salud pública han admitido que el nivel de transmisibilidad del virus les preocupa porque ha subido de 1.5 a 2.5, es decir, que ahora un sintomático o asintomático puede contagiar a casi tres personas. Un indicio de la lentitud, el alcance o la insuficiencia en la aplicación de pruebas diagnósticas es que desde hace días muchos municipios no reportan casos, lo cual impide determinar la magnitud de esta tasa de transmisibilidad. Ahora más que nunca se hace indispensable lo que propusimos hace días, que se disponga de un operativo nacional para rastrear casos, aumentando las pruebas y ofreciéndolas gratis en todos los hospitales públicos. Cuando la gente no encuentra las facilidades de hacerse esas pruebas en los hospitales para confirmar o descartar contagio, forzosamente tienen que ir a laboratorios privados y disponer de más de 4.500 pesos para costearlas. Mientras escaseen las pruebas y las nuevas variantes del SARS-CoV-2 se rieguen por todo el país, el virus seguirá expandiéndose y nos puede sorprender un día con una abrumadora pesadilla. ¡Gracias!